¡Suscríbete! 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 Ella quiere bailar y que nadie la controle Y que nadie la controle más Ella no baila, son las solitas Solo ella quiere bailar Solo ella quiere bailar Garazabella, muérete morena Solo quiere bailar Solo quiere bailar Garazabella, muérete morena Solo quiere bailar Solo quiere bailar ¡Bale, duro! ¡Bale, duro! ¡Bale, duro! ¡Bale, duro! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!